vive la magia del jazz con el síntesis caribbean tour 2019 completamente gratis de eeuu síntesis big band de puerto rico el ganador del grammy latino néstor torres y del país pavel núñez síntesis caribbean tour 2019 viernes 5 y sábado 6 de julio palacio de bellas artes martes 9 de julio gran teatro del cibao 8 de la noche información 8 29 471 13 24 no te lo puedes perder